Aproveché un descanso de Antena 3 para bajar la peña con mi cuñado y como nos tomamos allí 33, entonces llamé el balé y nos fuimos para el babalado No vea como se puso mi mujer cuando nos vio llegar la mar de contento Cariño mío como el descanso de Antena 3, también te dije que volveremos breve momento